Amigos del mundo chavagaga, les tengo la pelea más esperada, la pelea entre Paquita, la del barrio y Juanga. ¿Quién saldrá más perra? Acá mi compadre, las va a calificar, ahorita lo veré. ¡Ay! Mejami, ¿tú peleas como una tigre? ¡Claro, pues soy tigre! ¿Más bien pareces más raro? ¡Ay, manita! ¿Tienes cuerpo de porno? ¿Va que sí, se moja? Sí, por no surra. ¿Quién ganó? Empate. ¿Por qué les das el empate? Porque los dos están muy bien. ¿Sí? No te quieres meter en pedos. No me quiero meter, aparte. Me estás oyendo, inútil. La misma voz de ella. Javier Miranda. Estaba la vez pasada dos fotillos. ¿Y luego? Están. Ahí están las dos cotas. Fíjate que ahorita que estamos con las cosas aquí de muerto, ¿Qué pasó? Ayer, ayer me metí al panteón. Y cuando, ya ves que siempre me quedé dormido. ¿Dónde? En ir al panteón y en la noche no me sale el cuco. Y me hace así. ¡Uy! Y yo, ¡ay! Me sale el cuco y me dice, ¡uh! Te doy miedo. Y le digo, no, yo ya tengo mucho. Aprovechando la temporada, ¿verdad? Día de muertos. Papita, show. Pilingue, show. Y Javier, mira. Para el mundo. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.